Las altas temperaturas han sido propicias para la realización de actividades turísticas para quienes visitan desde el interior de nuestro estado o de otros estados o inclusive del vecino país. Nos comentó el presidente de la Cámara de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito que este año se elevaron las ventas y también la ocupación hotelera, así como también la derrama económica que generó el turismo en nuestra demarcación. Un porcentaje entre 4 y 5% en comparación con 2023, el cual catalogamos como bueno. En cuanto a números, la economía de Rosarito y el turismo, tú sabes que principalmente es del sur de California, traemos un 70% de turismo extranjero y de ellos el 70% es del sur de California. Y pues los dólares también igual son importantes con el tipo de cambio que tuvimos esta temporada, no fue igual que el año pasado, entonces sí traemos por ahí una tarifa promedio en dólar estimada al 2023, pero traemos un ingreso más abajo por la cuestión del tipo de cambio. Refirió que además la Cotuco cuenta con un calendario de actividades turísticas para lo que resta del año 2024. Traemos un calendario de eventos muy bueno para lo que resta del año y me atrevo a decirte que ya también tenemos preparado hasta las festividades de fin de año. Estamos también por anunciar el calendario de eventos con los diferentes promotores y uno de ellos, estos eventos ancla, es este abierto mexicano de surf aquí en Baja California. Refirió que para que siga creciendo esta derrama económica fue necesario el implementar una actividad turística cada fin de semana, esto completamente distinto. Cada fin de semana tendremos un evento diferente, tenemos Valle en la playa, tenemos Expo Café en el mar, tenemos el medio maratón Rosaito Porto Nuevo que regresa después de varios años, pues tenemos varios eventos artísticos, culturales y estos principalmente que son los deportivos. Refirió además que muchas de las actividades se estarán llevando a cabo en la zona sur del municipio de Pleas de Rosarito, zona sumamente reconocida por su repunte en las actividades turísticas. Tenemos otros eventos también en Puerta, un valle en la playa como te lo comento, que es traer el valle Guadalupe aquí en la playa, es en el sur de Rosarito, principalmente aquí en Zunio o antes Castillos del Mar. Nos traemos varios eventos en el calendario que vamos con ellos a aprovechar que se extienda esta temporada, bueno iniciamos la temporada otoño-invierno, ya sería, lo estábamos catalogando ya como la temporada otoño-invierno. Informó para CNR Televisión, Luis González.